El cantante Gerardo Ortiz cuenta ya con una orden de arresto para... Hoy se estrenó la gran telenovela de éxito, Iago, con Iván Sánchez y Gabriela de la Carta. En México, en 2016, hoy mismo lo ha confirmado el portavoz del Vaticano. Cara a cara y por primera vez se encontraron los dos acusadores de Larry Hernández. Muchas gracias, seguiremos muy pendientes. Y en X-Parks, la policía ha detenido a Héctor Salinas. Cuatro hombres centran el poco de la investigación de la policía belga.